Oigan, es un gran orgullo tener el color. ¿Saben por qué? O sea, a ustedes ahora se reirán, ¿no? Pero ustedes me pueden explicar, a ver, Antonio, explícame la teoría de colores. Explícame qué colores han utilizado, por qué lo han utilizado, por qué estas mismas son así, por qué la demografía es esta, por qué yo se lo puedo responder todo porque todo estaba justificado. Estaba justificadísimo. Entonces, busquen mi tesis, si quieren, se llama, en la ficha publicitaria, en la biblioteca de comunicación, estaba todo justificado. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, hay diseños que para ustedes dirían, ¡Ay, por Dios santo, cómo puede ser que haya aceptado el cliente de esto! Y es porque hay un sustento teórico por detrás, no es presentar algo bonito, simplemente. Tiene que haber un sustento. Miren, uno, y un claro ejemplo es el logo de las Olimpiadas de Londres, no sé qué es, 2012, creo. 2012. 2012, no, a todos no les gustó ese logo. A nadie, los diseñadores eran, ¡ah, tiene un logo más feo! Pero busquen, busquen toda la teoría, busquen toda la justificación del logo, empiezas a leer todo eso y vas a decir, realmente, este logo tenía que decir. Pero hubo un sustento, supieron defenderlo, supieron defenderlo, y el cliente es el que decide al final, al cliente le gustó porque ese logo tenía un sustento teórico. Claro, ¿no ves? Entonces, tuvo un montón de críticas y todo eso, pero al final lo aceptaron al logo. Con eso no te quiero decir de que ese logo yo lo hubiera elegido, no. Simplemente, cuando vos lees toda la teoría ves una justificación bien concreta del porqué, de la forma, qué significa cada cosa y por qué se llevó a esto. Cuando tenés ese sustento y tenés un diseño bueno, ganaste. Pero en este caso, pues, el cliente más se fue, y generalmente el cliente no es creativo. El cliente se va más a la sustentación teórica, y dicen, en realidad, este sustenta más y vamos con esto. Pero así fue, y pasó el domingo con mi afiche, que para mí, en ese tiempo, era uno de los mejores. ¿Por qué? Porque estaba empezando diseño gráfico, estaba empezando a ser diseñador, estaba manejando profesor, estaba manejando illustrator, entonces, para mí, fue mi obra de arte. Yo creía en mí, aunque los demás no creían en mí. Después, ya me fui dando cuenta de que, con todo lo que fui aprendiendo, de que, realmente, este diseño se lo puede mejorar. Pero ya fui aceptando el odio, o sea, ya lo acepté. Incluso lo acepté al net. Lo acepté al net, pero lo que yo tenía claro es que yo creía en mí, y creía de que podía sacar algo mejor, que iba a mejorarlo. En ese tiempo, era todo lo mejor que yo podía hacer. Photoshop, había Photoshop 5, donde no te admitía el control Z tanto. Entonces, si lo hacía, se quedaba así, directamente, olvidarte, ¿no? Entonces, esto era todo lo mejor que yo podía hacer. Y, en delante de todos los papiches, era el mejor en ese tiempo. Estoy hablando del año 2001, ¿ya? Entre estudiantes. No estoy hablando con empresas publicitarias, porque, ya, entre estudiantes. ¿Ya? Entonces, era el mejor. Entonces, y fue con esto con lo que yo defendí. Y que ahora lo veo y digo, realmente, me encanta, le siento un valor más sentimental, ¿no? Que de diseño. Pero nunca, nunca voy a dejar de mostrarlo, porque esto es mi orgullo. Porque yo, esto, yo empecé así. Y a ustedes ahora les da vergüenza mostrar un afiche que incluso es mucho mejor que este. ¿No? Entonces, yo empecé así y no me da vergüenza mostrar ese afiche. Y ese es uno de mis grandes fracasos, si les puedo decir. Es decir, que después les fui dando cuenta y hay que aprender. ¿No? Y fui innovando y fui mejorando. Y este fue el siguiente afiche para el segundo festival de cine que hice. Y esos eran mis dibujitos. Y realmente tengo que agradecer al cine Bellavista, porque, a pesar de todo, creían en mí. Incluso de gente afiche, tuve el tremendo error de mandar, ustedes no sé, ese es otro tema, pero de mandar mi archivo en ningún formato que no era para imprenta. No sé si saben de RGB y CMYK. Lo mandé en RGB. El afiche me salió opaquísimo. Pero se lo mostré a la clienta y la clienta, digo, está hermoso, ¿no Antonio? Sí, está hermoso. Yo por eso le decía, esto está horrible. No, está horrible. Realmente fallé. Yo me sentí mal conmigo mismo. Aunque al cliente tampoco le podés decir, no, está horrible. Salíamos, lo siento. O sea, dentro de lo normal, está bien, se puede enumorar algunas cosas y lo vamos a hacer para el año que viene. ¿No? Y este fue mi segundo afiche. Y este fue mi primer dibujo que hice para el dibuji. El dibuji lo dibujaba Yito, que en más alcance, que es otro de los personajes que yo seguía. Incluso veía barquito de papel donde él enseñaba a dibujar. Y para mí fue un honor que el periódico El Mundo me invite a dibujar cuatro portadas de Yitochín. Estoy hablando de, ahí dice, el año 2001. En el año 2001 me invitaron a dibujar cuatro portadas para Yitochín. Y esos eran mis primeros dibujos que yo dibujaba en Photoshop. Y dibujaba con mouse. Así era. Y ese fue otro de mis grandes afiches que para mí en ese tiempo era el mejor. Pero igual, ahora lo ves y decís, no puede ser. Incluso, como el cliente creía mucho en mí, me costaba mucho decirle bajarlo de su pedestal, ¿no? O bajarle de mi pedestal. No, está feo. Me costaba mucho decirle. No, y al final pillé un suspendo teórico así como que dirá, aquí tenemos una línea de lectura que va en una curva onular. Entonces, ¿qué es eso? Interesante. Entonces, vamos a una curva ondulada donde primero viene la foto, después la otra. Y por qué pusiste el Yin Yang, no sabía, no tiene nada que ver con el Yin Yang, tiene que ver con el equilibrio. Y esta obra en sí lleva el equilibrio. Pero yo al otro día dije, realmente soy un huevón. Porque no está bien. No está bien. Y esa fue otra. Después, como ya nos hicimos muy amigos, entonces dijimos, ya tengo que reconocerlo. Se la charlé. No estaba bien ese afiche, pero como estaba aburrado y no se me ocurría nada. Este fue lo primero que se me salió. Entonces, ya. Este es otro de mis primeros afiches que hice para cuando entré a trabajar a la agencia publicitaria en la que estoy. Vean, esto no tiene una línea de lectura, ¿no? Pero para mí igual, la primera vez que trabajaba en una agencia publicitaria y era lo mejor. Y aquí es donde ya les voy mostrando un poco la comparación de mi inicio cuando empecé. El jelly y limón que tienen a su lado izquierdo, ese fue realizado en el año 2006. Y el otro jelly ha sido realizado en el año 2015, el año pasado. Entonces, para que ustedes vean, para que vean un poco el cambio de estilo o cómo se ve la memora de mi inicio. ¿Se nota o no se nota? Se nota, incluso porque este ha pintado todo en Illustrator y este dominé en Photoshop y que no dominaba bien Photoshop todavía en ese tiempo. Este es otro ejemplo. El que tienen a su izquierda es del año 2006 y el que tienen a su lado izquierdo es del 2015. Entonces ya se nota un mejor manejo de los elementos, se nota más limpieza en el diseño, ¿no? Entonces, y todo esto se lo va a adquirir con experiencia, no más chicos. Este fue mi primer desafío cuando empecé a trabajar para mi latina, que yo fui eficaz de la imagen de chiquichoc. Entonces, fue mi primer trabajo desde que me sentía orgulloso. Yo compraba los chiquichoc y no me los quería tomar. Y después, cuando empecé a ver a los niños, que yo chupaba, o sea, los chiquichococ estaban. Bueno, este yo no lo hice, este era el que estaba y yo cargé la imagen por él. Entonces, quería apuntárselo para que vean el cambio, porque me siento muy orgulloso desde el trabajo. También este es otro de los trabajos de los que me siento muy orgulloso, porque fue un trabajo que duró, un proceso que duró más o menos un año en la búsqueda del personaje o el cliente. Ustedes se van a enojar porque el cliente se lo devuelve, envían, se lo devuelve, envían, se lo devuelve, se lo devuelve, se lo van a enojar a la tercera vez. Pues, uno se vuelve todo erudo en este ámbito. Ya, un año hemos estado, yo he estado creando personajes, enviándoselo, no nos gusta, tomamos otro, le damos otra cosa, otra opción y así hasta llegar al personaje de Bucito Pino. Y ese fue el personajito. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Para mí fue otro desafío este, porque se sale de mi línea, de mi estilo de dibujo. Y en ese sentido, los diseñadores publicitarios tenemos que ser bien versátiles. Otra cosa muy distinta al diseñador artístico, que el diseñador artístico maneja un estilo, y yo manejo un estilo de dibujo en mi fanpage. Entonces, los que ven mi fanpage, cuando me busquen, me van a buscar por mi dibujo. Pero, en publicidad, los que me busquen en publicidad, me van a buscar porque le hagan un diseño que no se parezca a nada de buscar. Entonces, uno tiene que ser versátiles. Y en este caso, yo tuve que interagar los dibujos manga. Tuve que meterme a ver cómo hacen los dibujos, cómo son sus ojos, cuáles son sus posturas, que es lo que tienen que hacer para poder llegar a ese personaje. Ya. Bueno, y estos fueron los diseños que ya estuvimos mejorando para la obra que les hice anteriormente, ¿no? No sé, era una obra en la que yo actuaba. Y así fueron mejorando mis diseños. Entonces, y fue gracias a que recibí las críticas de todos. Todos decían, ah, la verdad, no me gusta, Antonio, no me gusta. Y a mí me costaba creer que no les guste, porque a mí no les gusta aceptar que no les gusta a la gente lo mío. No, pero es por algo, algo debe pasar. Y ahí es donde ya fui aplicando mis ilustraciones y mi estilo. Entonces, ya ven cómo va memorando el estilo, pero con la experiencia y tropezándose y tropezándose. Entonces, este es otro tipo de ilustración a la que me dedico, que es ilustración de Photoshop, todos los helados que ustedes ven, de helados Bill, que han sido ilustrados digitalmente, no se han tomado fotos de él. Y aquí está en un nuevo lado que va a salir, porque todavía que está, entonces, yo hoy lo tuve que ilustrar. Porque, claro, antes de producirlo, se lo ilustran para lanzar gráficas y que lo vea la gente antes de que salga, ¿no? Entonces, si esperamos a que salga y tomamos fotos, el helado se dejó de él. Entonces, ¿qué le hace? Y bueno, y ahí está esta postura que les envíe de Jumito Bill para que ya el cliente aceptó. Y este fue el personaje aceptado para Jumito Bill y en el que se está manejando. Entonces, esta es una ilustración, igual, una ilustración creada en Photoshop y que lo llevan a los mapajes de los helados Bill. ¿Ya? Esta es otra ilustración de los helados Panini, igual que esto, que va en los helados Bill. Entonces, todas las ilustraciones que ven han sido creadas digitalmente. Y estos son los nuevos Jumito Bill que ya cada año nos piden que mejoremos y que saquemos nuevos diseños. Tengo que reconocer que este diseño lo hizo una diseñadora amiga y yo ayudé un poco en el estilo de la ilustración. Así que, esto no es del todo mismo, es un trabajo de don. Ella tuvo la idea creativa y yo ayudé en el estilo. Son los que están ahora, ¿verdad? Van a salir unos nuevos Jumito Bill con un nuevo diseño. Esos son todos las ilustraciones chiquichos. ¿Ya lo van a ver? Ya van a ver si no se ponían. Y estos son los nuevos chiquichos que ya están saliendo. Entonces, y igual. Va a salir. No le digas a nadie, por favor. Que yo le dé el secreto. ¡No tomen fotos! Se acabó la... Ya, entonces, igual. Son cosas de las que me siento orgulloso y espero que salga el producto. Cuando salga el producto yo me voy a buscar la gracia. Y este es otro desafío en el que me dieron. Porque trabajo en PIP. Y fueron para una serie de que sacó PIP y yo elaboré todos los personajes. Todos los personajes y los PIP ya no están en esos productos. No sé por qué razón. No estoy encargado de eso. Pero fueron todos los personajes creados por una persona. Salieron del mercado esos personajes y creamos unos nuevos empates. Unos nuevos empates. Si se dan cuenta... A ver, fíjense en la segunda fila contando de izquierda a derecha. El segundo es el que dice Sugarflake. Ya. Fíjense que en realidad ese es un tigre. Ese es un puma. O sea que iba a ser un puma. Y... Compárenlo con este. ¿Lo ven? Quiero que lo comparen porque... Para que vean igual el... El adelanto que hay en la ilustración que llevamos. Porque uno en cada ilustración va mejorando ese estilo. Y se va mejorando a sí mismo. Este leopardo... Este leopardo, este puma, estaba muy estático. Entonces, con mis ilustraciones, poco a poco, yo tengo una leve falencia que es el ponerle dinamismo. Entonces, ese es mi gran desafío ahora. Entonces, que mis hombros sean más dinámicos. Que no estén tan parados o con una postura tan firme. Entonces, todos estos estaban con una postura firme. Y aquí fue donde quise darle más dinamismo. Y se ve... Se ve eso como ese gran desafío. Y el estilo mismo del diseño. Hay más movimiento. Y este fue el otro diseño que es para la más presentación del blog. O algo del inicial. Hay un poquito así. Y gracias. ¿Se acabó? Y eso es todo, chicos. Gracias. Yo creo que es un poco de arte, pero ustedes lo están viendo, lo están tocando generalmente. Entonces, pueden visitar mi fanpage. Y ahí van a ver. No les quise mostrar ningún tipo de los que publico mi fanpage. Porque tienen mi fanpage y ahí va a ver. Quería mostrarles más que todo los trabajos que se encaminaron al mundo publicitario. Y de los cuales yo me siento muy orgulloso. Y me siento feliz de ver que las personas lo tienen en sus manos. No necesito ir a decirles, ¿sabes qué? Yo hice esto, ¿no? Sino es una satisfacción que uno como diseñador se la tiene para sí mismo y él. Y ese regalo nadie se lo va a quitar a ustedes cuando van a ver. Sin necesidad. Y no tienen que ir a decirles, ¿sabes qué? Yo hice esto, yo hice esto. Quédense con esa satisfacción para ustedes. Porque así mismo van a enriquecer a su persona. A ese diseñador que llevan dentro. A ese niño. Y la creatividad va influyendo. ¿Listo? Un beso con fin. Gracias.